la verdad es que esta hija de la gran puta son bien pasteligeros en verdad era loquita ya deja estar hablando tanto en verdad cancha para allá cuando tu perteneces a la cocina vale para disco de hablar mira mira ah 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 para guarda la mierda guagua esa mamavilla tranquilo compañero mira mujer mía puñeta que no quiere estar contigo entiendo arranca para el carajo uy esposo no es esposo valentina no pues ya si rueda rueda te va a tomar que es que hue ¿Qué es esto? 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 Estoy loco, cabrón Yo ya sigo hablando en verdad, estoy vivo A ver, ¿estás vivo ahí? Que loquito en verdad No sé, yo creo que andaba con Esa chotea era de fotos Estoy hablando, cabrón ¿Le puedo decir algo? Mira, yo soy chota Hablando en serio, muchachones Perdónenme por este acto que yo hice No nos reporten, por favor ¿Pero qué hay? ¡Bueno mío! Lo dejo tirado otra vez ¿Qué dice ese tipo? ¿Qué es lo que dijo? Que son tres mamás Y tú eres un guaremate de estos tigres ¿Un guaremate? Go, 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 go ¿Qué está pasando aquí? Ok, ok ¡Dia, diablo! ¡Dia! 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 ¡Como la masacre, cabrón! ¡Iciero en el caserío! ¡Üuu! ¡Pasaporte! ¡Olvílate de eso! ¡Si ese tipo no va a morir! Este gente se cree que la montaron al KTVIM, cabrón ¡El aprue kamera es la casa! ¡Scrrrrr! ¡El aprue seja! ¡Scrrrrr! ¡Mira Pablo, mira Pablo, el desastre ¡Mira Pablo, mira Pablo! pero cuando tú puedas para ustedes saben que no pueden hablar en segunda cuando están en segunda pero no fuimos nosotros que hicimos esto yo tengo una cámara mira primo porque los detonaron un tigre entró en gamo matándote el mundo aquí están volando los cascos de todo el lado que pasa era lo que está ya de estar hablando tanto en verdad cuando tú pertenece a la cocina de arte de arriba amigo que te apesta el culo no sólo y dos sin fantasmeos adentro un avión se meto en la cara dentro de un avión y me voy a ir preso y por favor de gente está les poniendo cosas pero pero no estás poniendo a mí no estoy hablando de ti yo tengo para decirle a la que se ha servido el poder tremendo por el culo pero puede ser un culo que se ha ganado en el culo univisión 47 atención los pokemon que no están viendo ahora mismo la gente tiene un tp lejos de aquí cabrón como llegó ese balco de ahí o univision 45 reportando oye vamos para que se dio otra vez y vamos a sacar cámara y de todo vamos a reportar lo que pasó a la playa jajaja ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron a Pablo! ¡Apesta el bicho negro! ¿Quién carajo era aquel? ¡Lo mataron desde allá abajo! ¡Él piensa que somos nosotros! ¡Nos mataron! ¡Ya que este va a ser nuestro último día! ¡Vamos a ser las manos del mundo! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! Mira, mira... Hace rato están haciendo estupideces. ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡No, no, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Nos mataron! 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 Ahí, 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 ahí. Suéltalo, doctor. Bueno, lo que tengo que es poner un mensaje, caballero. Ya lo quedaste linda para la foto. Lo que me sucedió fue nada, ¿verdad? Mira, este payaso cabrón, ajanca para el carajo. ¿Qué fue lo que le sucedió, caballero? Yo estaba en el parque, ¿verdad, con los nenes y eso? Ay, chiva, ¿qué fue eso? Tener crumpio. Me fui así, pues, de espalda. Calle un hormiguero, maí. Yo sé que no me dejé, ¿oíste? Yo pisé el hormiguero. Le jodí eso ahí. El hoyo que tenían ahí esa gente, que llevan un par de años las hormigas. Cojones, los pisé y los escupito. Me murieron las hormigas. Chécate a ver si está el hormiguero ese. Mira, pucho. ¿Qué pesas, anda, merdito? Ya lo estás bien, gordos, pucho. Jajaja, eso es mi mojo. Les tengo que confesar algo. Me fui a hacer unos exámenes y me diagnosticaron con algo que me va a morir. ¿Cómo el hippie? ¿Qué te dio, abuelo? ¿Qué te dio? Me dio sida. Me pasó por metérselo a la madre. Dacho, qué bueno, abuelo. Permítame, Dios te dé de todo. Y al final del día te digo, se va a morir de algo. Exacto, al final del día tú te vas a morir. El doctor me dijo que eso no es nada porque ya llevo con él hace 52 años. Ah, bueno, tú estás como Maggie Johnson. Tú lo pegó. ¡Hue put! 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 A ver, cuidao. Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja